De verdad, estaba lloviendo y estaba haciendo visitas. Oye, pues traen esta pasta padre, ¿no? Mi amiga La Gorda. Pregunta número uno y quizá la más obligada. ¿Quién es La Gorda? Yo. Tú eres Pablo La Gorda. No, no, mi aquí mi Ana. Oye, Ana, pero ¿de dónde, pues? ¿No? Pues... La magia del teatro. La magia del teatro, efectivamente. Yo soy La Gorda y bien gorda, además. Sí. Ay, ¿nunca fuiste a Gorda? ¿De chavitas? Ya, ¿de chavitos? Todos tenemos nuestra etapa chobby, ¿no? Pues mira, la verdad es que flaca, flaca, nunca he sido. ¿Para qué más que la verdad? Flaca, nunca he sido. Este, a veces un poquito más llenita, a veces un poquito menos. Pero pues siempre he tenido como cuerpo más como de los 50's. Yo creo que me equivoqué de década, la que nací de generación. Yo en lo personal, digo ya a título personal, yo prefiero los cuerpos de los 50's que los cuerpos de los 2016's, que son así. Yo también, yo también. Me acabas de decir que me lo decían. Exacto. Los nuevos conceptos me dan mucha flojera. Como que no hay nada. Los nuevos estereotipos. Exacto. Porque por algo lo dice Ana Patricia, ¿no? De la década. Porque son estereotipos que se van marcando. Pero yo pienso que eran estereotipos más sinceros los de antes. Exactamente. Como que es natural que haya una curvatura en la fisionomía femenina, ¿no? Sí, claro. Que haya donde agarrarse. Exacto. Luego tienen más carne yo en dedo chiquito que ellos, ¿no? Entonces, este, eso sí está complicado. Oye, pues, y ahora toman la problemática de esta obra de una manera simpática, me imagino. Sí. El tema de la gordita, ¿no? Ese es que, ese es justo el meollo del asunto. Este, nos vamos a ir a reír de nosotros mismos. No, no me refiero a nosotros como actores. Hay bastante que reírse. Me refiero a nosotros como sociedad. Pero hay mucho de la sociedad que tiene cosas ya muy marcadas y pareciera que ya nadie tiene la individualidad de decir, pues, ¿sabes que a mí me gusta esto? Exacto. ¿No? Y todos tenemos que ir siguiendo la corriente y Dios se trata de decir, oye, la verdad no funciona así. Exacto. La verdad, este, pues, no sé, los ojos visualmente ya tenemos esos estereotipos marcados, pero cuando cierras los ojitos y las manos son las que hablan, pues, a lo mejor te dicen cosas diferentes. No he visto la obra, hoy la voy a ver. Pero, quiero saber si tocan temas de los estereotipos de las amigas, la amiga la gorda, ¿no? Yo cuando leí que la amiga la gorda, mi amiga la gorda, por lo general, tiene amigas que están bien buenas. Ah, de verdad que siempre hay una ventaja, ¿no? Exacto. Entonces, le invitan a todos lados, oye, pasan en la gordita para que vean sus amigas, ¿no? Entonces, eso, ese tipo de cosas. Pero tiene que haber un rifado con la gorda a fuerza, ¿sí? Porque, si no, nadie tiene suerte esa noche. Si no, te van a estar a la gorda. Espérate, Pablito, el mañoso de mi jefe a mí me enseñó una cosa. Me dijo, mira, Ferdinando, cuando tú vayas a llegar a un lugar y quieras de veras que la cacería sea buena, en mis tiempos de cacería ahora estoy muy bien portado, tú lo sabes. Sí, sí, claro. Llega y búscate la más gordita y vas a ver cómo empiezan a caer las demás. ¿Sabes cuál fue mi sorpresa, pues? ¿Qué me quedé con la gana? Ahí quedé. Yo también tengo amigos muy, muy, muy vagos, mucho muy vagos, que me decían. No, 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 mis amigos, yo la verdad soy muy tranquilo. Que me decían, es que esto es como en la selva, ¿no? O sea, tú ves a León de 500 kilos, potente, ¿no? Un macho alfa, lomoplateado. Y viene toda la manada de gorditos, sobre las gorditas, entonces ahí vas a triunfar, me decía. Eso me decía mi amigo vago, ¿eh? No sé si yo funciono o no. Más no está, pero pues se trata justamente de que cada quien tiene sus gustos, ¿no? Y cada quien se encuentre y se acepte como es y lo que le gusta y lo que quiere. Pero muchas veces la gente no lo sabe, que tiene sus gustos. Se está tan metido en seguir la corriente, en voltear a ver a los demás, en ver lo que funciona para los demás, que se acaba siendo una novia. Exacto. Que responde a los gustos de la sociedad. Con esa novia ya lo van a aceptar a él como un tipo que trae una novia guapa. Exactamente. Y ¿para qué darle gusto a la sociedad en un tema donde solamente te vas a dar gusto tú en la privacidad? A ver, Ana. Es de que eres tan hermoso. Exactamente. Tienes un interior tan lindo. No, 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 está bien. Cuídate, César Lozano. No, no se trata de que busquemos nuestras verdades, pero no busques por este lado, Pablo. Ahí lo que pasa. Ok, a ver, Ana, te hago una pregunta. ¿Has tenido un novio gordito? No. No has vivido. Este, a ver, ¿has tenido un novio gordito? Hasta ahora no, pero bueno, todavía no ha habido así. A mala ruta rima, es Ana, han tenido como dos novios en toda su vida. Pero, ¿has tenido novia gordita? Mira, te voy a decir qué pasa conmigo. Yo ya sé quién soy. Ajá. Yo ya no estoy en esa etapa en que me tengo que descubrir. No, tiene un gusto increíble. Pero si has tenido o no has tenido novia gordita. Copa, yo soy fan de las celulitas para que ustedes... ¡Ah, ya! Muy bien, ahí está. Pablo. Novia no. Ah, ok, ok. Si has tenido un encuentro cercano del cuarto tipo. El tercer tipo. Exacto, ok, muy bien. Entonces, me imagino que viene mucha colación ese tema, ¿no? De que no todo está en lo físico, hay muchas otras cosas que poner atención, ¿no? Ok, entonces, están el día de hoy en el Teatro Pablo de Villavicencio. Dos funciones, 9, 7 y 9, 30. Le puedes solicitar informes al 2, 56, 40, 50. Ah, y sí le atiné 7, 9, 30 de la noche. Sí, sí, sí. Y también, todavía quedan unos boletos en taquilla. Ok, nada más hoy, ¿verdad? Nada más hoy, porque mañana nos vamos para otros rumbos. Mañana nos vamos para Mazatlán, mi hermano. Ay, pobrecitos. Qué tristeza va. Sí. Sí.